Matemática. Eje temático, geometría. A continuación resolveremos un ejercicio de simetría central. ¿Qué es simetría central? Una figura tiene simetría central si al hacer pasar una línea por su centro, los puntos se equidistan de ese punto centro. Entonces, en el ejemplo tenemos un cuadrado. Vamos a marcar el centro de ese cuadrado y vamos a hacer pasar líneas que pasen por ese centro. Por ejemplo, esa línea punteada. Si nos fijamos, en los extremos de esa línea punteada, tocan esos dos puntos al cuadrado. Y esos dos puntos están a la misma distancia de ese centro azul. Si hacemos pasar otra línea como esa, lo mismo sucede con esos dos puntos en los que toca al cuadrado. Si hacemos pasar otra línea, por ejemplo esa, esos dos puntos negros donde toca al cuadrado están a la misma distancia del centro. Etcétera. Si lo hiciéramos, con todas las líneas que pasen por el centro en todos los puntos en los que toca al cuadrado, equidistarían del punto centro. Eso es simetría central. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar cuáles letras del alfabeto tienen simetría central. No lo vamos a hacer con todas las letras. Vamos a dejarles algunas de ustedes de ejercicio. Pero vamos a partir con la letra A para ver que esta letra no tiene simetría central. Para eso, vamos a buscar el centro de esa letra A y vamos a hacer pasar el siguiente eje punteado. Si nos damos cuenta, ese eje punteado toca en ese punto la letra A y abajo no toca la letra A, por lo tanto no hay equidistancia y no hay simetría central en la letra A. Veamos con la letra B. Buscamos el centro de la letra B, tiramos ese eje, nos fijamos que en ese punto toca la letra B y abajo en ese punto toca la letra B. La distancia desde el centro hasta ambos puntos es la misma, pero pasará para todos los ejes, diremos otro eje. Y nos fijamos que en esa línea punteada toca en ese punto a la letra B, pero en este punto no tiene la misma distancia. Y es cuestión de mirar la figura y nos damos cuenta que esa figura no va a tener simetría central. ¿Por qué? Porque no tiene una forma simétrica de ambos lados. Entonces, si seguimos con la C, con la D, con la E, con la F, etc., vamos a encontrar que esas no tienen simetría central. Y si pensamos, ¿qué figura puede tener una forma simétrica? La primera que se nos viene a la cabeza es la H. La H nos fijamos que tiene una forma más o menos simétrica, entonces vamos a ver si en realidad tiene simetría central. Ahora, buscamos el centro de la letra H y tiramos ejes de simetría. Si nos damos cuenta, ese primer eje está equidistando todos los puntos de H desde un extremo hasta el otro. Vamos a tirar otro eje, esa diagonal, y si nos fijamos, el punto en el que toca arriba está exactamente a la misma distancia al punto en el que toca abajo. Tiramos la otra diagonal, y si nos fijamos sucede lo mismo, el punto en el que toca arriba la letra H está exactamente a la misma distancia al punto que toca abajo a la letra H. Y si siguiéramos tirando líneas punteadas que pasen por el centro, seguiría pasando lo mismo y por lo tanto esa H tiene simetría central. Lo mismo sucede con la letra I mayúscula. Buscamos el centro, tiramos los ejes de simetría, y si nos fijamos los puntos donde tocan esos ejes de simetría a la letra, equidistan en un lado y el otro del centro. Lo mismo para la letra O. La letra O es la más simétrica que tenemos. Si nos fijamos en cada línea punteada, a un lado y al otro del centro, esa línea toca a la misma distancia la letra O. Por lo tanto la O tiene simetría central. Los invito a ustedes a comprobar que la X, la Z, la S mayúscula, tienen simetría central, y a ver por qué las otras letras no la tendrían.